Este domingo a las 16 en Con Bienestar, Jorge Lanata, su salud y la salud. Una entrevista con el hombre detrás del periodista para hablar de sus temores y sus fortalezas. No sirve nada obligar a alguien a que deje nada. La cocaína, el cigarrillo, el alcohol, lo que cada uno tenga. A uno le tiene que caer la ficha. Un mano a mano a fondo donde hablamos de su salud y de la salud general de los argentinos. Tenemos mucha más responsabilidad de la que le damos bola. Y yo te voy a decir cosas que a lo mejor no cumplo. Pero sí, claro, tenemos que alimentarnos mejor, por ejemplo, en él. Con Bienestar con Guillermo Lobo. Domingo, 16 horas por TN.